Welcome to Breakthrough. Thank you for joining us. Be sure to click the subscribe button followed by the bell icon so you don't miss any future videos. En Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece en el nombre de Cristo Jesús. Si lo tocas desde la punta de la cabeza hasta la planta de sus pies, abre nuestro mente, corazón, oídos para que aprendamos algo nuevo de la palabra del Señor el día de hoy. Amén y amén. Tomen asiento. No quise rebasar lo de la ofrenda, pero la ofrenda no siempre es lo más importante. Amén. No siempre la ofrenda y no lo queremos hacer más importante de lo que Dios está haciendo. Pero si tienes ofrenda y la quieres dar y estás en línea y hay diferentes maneras de hacerlo y lograrlo, puedes mandar por texto, etc. Y Dios nos bendecirá conforme damos, pero queremos hablarles de un mensaje del título que se llama Hazlo. Dile a tu vecino, hazlo, 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 hazlo. Porque si lees ese versículo, dice yo puedo hacer, yo puedo hacer. Y dice yo puedo hacer. Y es una acción que sale del corazón que está lleno. Y debería estar lleno de Jesús. Eso es lo que debería hacer. Y bueno, ¿quieren que me quite el saco? Bueno, me quito el saco, está bien, no hay problema. Bueno, ahora todos estamos relajados, listos para predicar. ¿Ves? Porque es sobre una relación, ¿sí? Lo que yo hago se basa en mi relación con Cristo, con Jesús, porque soy cristiano, yo soy salvo. Yo le di mi vida al Señor, yo ahora tengo una relación que es más importante que cualquier otra cosa en mi vida. Por lo tanto, hago. ¿Amén? Pastor Everett, no tengo nada que hacer. No es cierto, tienes que hacer. Dios nos dio a todos algo que hacer. ¿Amén? Porque si yo soy una relación con Él, yo tengo algo que hacer. ¿Amén? Entonces, quiero que lo digan conmigo. Yo puedo hacer. Está escuchando. Yo puedo hacer. No creo que pueda hacer algo. Yo puedo hacer. Yo puedo hacer algo. Entonces, hay algo que yo puedo hacer. ¿Amén? Dile a ti mismo. Dite a ti mismo. Mi mismo. Hay algo que yo puedo hacer. Y yo creo que a veces que nos confundimos tanto porque hay muchas cosas en contra de nosotros que nos evitan de hacer las cosas y no hacemos nada porque todo está en contra de nosotros. Pero la verdad es que todavía podemos hacer algo. ¿Amén? Todavía podemos hacer algo. ¿Sí? Todavía hay algo que podemos hacer. Tal vez es solo orar. Porque yo creo que vivimos en una sociedad hoy que ha perdido su apetito por la oración. Ya no oramos porque tenemos tantas otras cosas que hacer como Facebook. Lo tenemos en la punta de los dedos y tenemos todo lo que quisiéramos desear en nuestro corazón. Está ahí en un segundo, en un momento. Necesito esto, necesito aquello, necesito lo otro. Y digo, Siri, tengo que responder. ¿Ves lo que digo? Siempre está escuchando. Mejor que Dios, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando dependemos de la tecnología u otras relaciones. Cuando deberíamos de estar dependiendo de la relación que tenemos con Jesús. ¿Amén? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Eso parece ser el corazón del mensaje de Pablo hoy. Él dice, a través de Cristo yo puedo hacer todas las cosas. Todas las cosas, no algunas cosas. A mí me gusta esa palabra todo ahí. Porque a mí me han pasado algunas cosas increíbles. Y yo así he sido confrontado con cosas y yo no sabía qué hacer. Y yo decía, no sé cómo leer ese informe. No sé cómo hacer esa llamada telefónica. No sé cómo voy a llegar al lunes. No sé cómo voy a llegar a mañana. Y tenía que empezar a depender de Jesús y confiar en Él y salir de mi zona de confort y de lo desconocido para que yo pudiera llegar a eso de fe. Ah, caminar por fe. Sí, bueno, eso implica que no lo veo, que no lo siento. Hago lo que no parece correcto. Algo que es contrario a mi carne. Lo que debo hacer, lo hago. Lo hago. Entonces, bueno, hay una persona en YouTube que hace así. Hazlo. Y lo vuelve a decir, hazlo. Y pasa 15 minutos diciendo, hazlo, 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 hazlo. Y a veces simplemente tienes que hacerlo. Tienes que hacer lo que Dios te llama a hacer, aunque no lo sientas. Hazlo, hazlo, hazlo. Porque tenemos que empezar a hacer algo. Esperando que Dios llegue el domingo en la mañana para hacer algo que yo sé que tengo que hacer. Hazlo. Hazlo. Estuvo muy difícil. Estuvo muy recio. Hazlo. Porque tú sabes que tienes que hacerlo. Es como sacar la basura. A nadie le gusta sacar la basura. A nadie le gusta lavar los trastos. Tal vez una vez o dos veces, pero realmente a nadie le gusta. Yo puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece. Hazlo. Tengo que ir a trabajar el día de hoy. Eso es lo que dice Joanne. Dice, sácame de la casa. Hazlo. Bueno, lo voy a dejar de hacer. Ya estoy gritando mucho, yo sé. Parece haber una cita por la que debemos de vivir como cristianos. Y es que deberíamos de estar haciendo algo para cosechar y recrear algo. Dios no te dio el Espíritu Santo para retenerlo dentro de ti. No te sacó de un hoyo y pararte en una piedra para que solo mires ahí. Y él puso un regalo dentro de ti para que te estés ahí sentadito. Él te dio algo para que tú pudieras hacer algo. Porque el mundo necesita que tú lo hagas. Amén. ¿Y qué te ha llamado Dios a hacer? ¿Es orar? Hay algunas personas que pueden orar. Y se llaman hijos de Dios. Amén. Oramos. Y lo hablamos hace un par de semanas. Son los que son llamados por mi nombre. Se humillan ante ti. Y vienen del cielo. Y hay una apertura que viene donde tenemos que humillarnos y decir, mira, no puedo hacer esto por mí solo. Aplicar oración sin orgullo es una clave a abrir lo que Dios tiene en nuestra vida. Entonces tengo que sacar mi orgullo del camino para que yo pueda escuchar a Dios, humillarme ante él y luego él me puede levantar, hacer algo. Y luego tenemos que utilizar nuestra arma de alabanza. Y es todo lo que estábamos hablando. Esto no se trata de ser resguardado por algo, sino lo que Dios está tratando de hacer, lo que Dios te ha dado. Haz lo que tienes que hacer y que Dios se preocupe de lo demás. Hay que estar bajo presión y hacerlo. Y a veces tenemos que pararme y alabar. Yo no me siento con ganas de alabar porque estoy cansado. No, hay que alabar de todos modos. Uno tiene que sacar lo que tiene dentro. Lo hablamos cuando la presión está sobre nosotros. ¿Qué sale de nosotros? Nosotros debemos de alabar porque yo puedo alabar al Señor de señores. Tú eres el alfa y el omega. Yo siento que estoy predicando de más. Yo creo que estoy muy emocionado el día de hoy. No he dormido lo suficiente. Pero cuando la presión entra y alabanza que tiene que salir de ti, no me importa cómo se ve. Yo de todos modos voy a alabar. Yo le doy a ustedes toda la honra y la gloria. Ese es el arma que derrotará. La alabanza es el arma que causará gozo. Saldrá de mí porque yo lo voy a liberar. Voy a liberar esa alabanza. Se ve como una locura. Pero hazlo. Hazlo. Aquí tenemos la sabiduría de la palabra de Dios. Tenemos que confiar en esa sabiduría. No en mi hermano, en mi hermana. Yo tengo que confiar en la palabra. Si Dios me dio la palabra y me la dio. Nos dio esta palabra. Libro 66. De generación a generación. Trato de quemar, destruir, alejar. Y Dios nos dio este regalo para tener la sabiduría y vivir con nosotros. Tengo que hacer, necesito esa la sabiduría para ir a la palabra y encontrar esto. Necesito esto. Entonces nos apartamos. Aquí hay un par de mensajes. Me aparto, soy especial, soy peculiar, soy un sacerdote, santo. Soy amado a esto. Solo hay dos para... Quiero hablarles del ladrón. Diez es el número de pruebas y podemos hacer pruebas. Y esto es lo que le damos al diablo. Esto se lo ponemos aquí. Esto es lo que tenemos. Entonces el diablo es un mentiroso. Y entonces el que viene a matar y ese es el diablo. Lo pondremos bajo el microscopio. Es para que tengan vida y vida más abundante. Ahí está definición. Entonces no sé si hay una división ante ti. ¿Quién quiere ir a la iglesia el día de hoy? ¿Y qué parte de ustedes quiere alabar? Y la otra parte así como no sé, no suena tan bien. ¿Qué parte de ustedes quiere ser amable? ¿Y quién quiere dejar su trabajo? ¿Y quién quiere leer la palabra de Dios? Entonces, ¿quién es el ladrón? ¿Qué es lo que quiere el ladrón? Dile a tu vecino. Esto está muy bien. Porque el ladrón viene a robar, matar y a destruir. Nadie te obliga a lavar los dientes. Nadie te hace leer la Biblia. Si Dios te hizo orar, si te hizo ir a la iglesia, él te estaría manipulando y eso no sería amor. Y la última vez que vi Dios es amor. La esencia más pura del amor. El amor te permite hacer lo que quieres hacer. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo te amo. Y nos espera. Dios está en la cruz. Jesús está en la cruz. Yo doy mi vida por ti. Y espera por nosotros. Para hacer las cosas lo que él ha hecho por nosotros. Amén. Y en cualquier momento, cualquier cosa que se meta en el camino de lo que se supone que deberíamos de estar haciendo, que es amar a Jesús, amar a tu vecino. Es un ladrón. Que mata, destruye lo que Dios te ha dado. Yo he venido a darte vida y vida en abundancia. No vino a decirte de dinero. Vine a darte fama y de manera más abundante. No vino. Lo que vino a darte es vida. Vida nada más. Yo quiero que sepas que la vida debería ser divertida, debería ser interesante, debería ser una aventura, un desafío, ¿sí? Una vida sin desafíos no es vida. Tenemos que tener desafíos para tener fe. No puedes tener fe si no hay desafíos, amén. No puedes tener amor si no hay rechazo. Porque no sabría la diferencia. El amor es todas esas cosas. Todas mezcladas. Entonces, este versículo sale en Juan 10.10, sale del capítulo 9. Porque sanó a un hombre ciego. Y la iglesia pudo hacer sentido de eso. Y le habló. Puede hablar por sí solo porque no va a salir de la iglesia. Ama la tradición. Y entonces, le está diciendo a la gente de la iglesia. El diablo vino a destruir, matar. Y eso es lo que sucede cuando vamos a la iglesia una y otra y otra vez. Y es esa idea que lo podemos hacer por sí solos, sin Cristo. Yo no puedo ni siquiera alabar a Jesús sin Cristo. Y no puedo amar a mi esposa, ni gozo, sin Jesús. Yo puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece. Estaban tratando de justificar un milagro. Un hombre. Pero, ¿se puede levantar algunos de los ladrones? Listar algunos de los ladrones en tu vida. Puedes hacer una nota mental. O lo puedes escribir en papel. Entre más veo al espejo y digo, este va a ser un día pésimo. Este va a ser un mal día. Esto ya es un ladrón. Me está quitando la oportunidad de un nuevo día. Me levanté esta mañana y vi que estaba viviendo en la misma casa con esa persona. Y yo dije, gracias a Dios. Perdí la oportunidad de tener otra perspectiva sobre la misma persona que vino a bendecir mi vida. Tal vez tengo una nueva semilla en mi vida. Algo nuevo saldría de esa cruz. ¿Sí? Entonces, yo lo puedo hacer. Pero no puedo permitir que el ladrón me robe la oportunidad. Y eso es lo que sucede cuando vamos a la iglesia. Tuvimos la oportunidad esta mañana de alabar. De abrazar a alguien. La oportunidad de decirle a alguien que es importante para ti. Tuvimos la oportunidad el día de hoy para comprarle almuerzo a alguien. Amén. Mentira, no. Son mentiras. O quien quita, no sé. Son bromas. Pero en fin. Pero yo no quiero manipular a nadie. Eso sucede. Algunos pastores se pararán aquí. Y van a hacer esto y van a hacer esto, aquello y lo otro. Y les van a dar esto y aquello y lo otro. Es manipulación. Eso no es amor. Yo no quiero manipularlos a ustedes a hacer algo. Pero quiero que amen a Dios. Que hagan eso. Hagan eso. Porque si está en ti, ya te lo dio. Y no se lo va a dar a nadie más. Y no se lo va a dar a nadie más. Tick tock. Tick tock. Tick tock. Tick tock. No la aplicación de tu teléfono. El reloj. Tick tock, tick tock, tick tock. Un día yo estaba predicando. Y una persona vino. Y vienen en Semana Santa o el Día de la Madre. Y estaba predicando este mensaje. Y en el mensaje hice un llamado al altar. Y este individuo dijo. Bueno, no pasó. Aunque yo sentí que debería. Y después del servicio. Está ahí en el corredor. Fuimos al baño. Y a veces el ministerio también sucede. Cuando sales de aquí. Yo iba caminando al baño. Y vino esta persona del baño. Y yo nunca le doy la mano a nadie cuando sale del baño. Pero iba caminando por ahí. Y le dije. Hey. Y me dijo. Hola. Me dijo. Mira, pastor. Casi le di mi corazón al Señor. Y le dije. Si no hoy. ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿Qué día vas a hacer ese compromiso? ¿Ves? Porque no es solo hoy. O para mí. O para ti. Es cada momento de cada día. Que yo tengo esa oportunidad de hacerlo. Pero yo le dije. Si no es hoy. Entonces, ¿cuándo? Y me dijo. No sé. Pero hoy no. Y yo le dije. Si ya no tienes mañana. ¿Qué? Y entonces él me dijo. No lo puedo hacer hoy. Y le dije. Bueno. Y sabes. Un par de meses después. Un par de años después. Me lo volví a encontrar. Y le dije. Hey. Ya estás listo. Y me dijo. Yo le dije. Si Dios sanara a tu hija. Porque la hija estaba enferma. Si Dios sanara a tu hija. Entonces le darías tu vida al Señor. Dijo. Sí. Sí. Lo haré. Pero si la sanación no es como tú crees que debería de ser. Si no es como a ti te parece. Cada oportunidad se te va a pasar por alto. Porque la sanación no es como uno la espera ver. A veces es diferente. Como uno cree que debería ser. Pero lo vamos a hacer o no. Y él dijo no. Una vez más. Todavía está vivo. Pero el tiempo corre. Y esto es lo que hace el ladrón. Quita el tiempo. El tiempo que yo no puedo recuperar. Porque se desaparece. Se va. Y yo debo hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Porque el ladrón viene. A quitarme mi tiempo. Y este tiempo le pertenece a él. Y el tiempo avanza. Y nosotros de todos modos lo estamos. Tome nota. Viva su vida como usted ha querido. Ya tomó la decisión. El ladrón seguirá viniendo. Porque no lo han atrapado aún. Pero si él. Tiene que pagar. Tiene que pagar. Y lo que haces y lo que hagas a lo rápidamente. Y eso dice este versículo. Pero quiero que escuchen el consejo de Jesús a Judas. Y en Juan 23. 23.31 dice llévame. Y luego Jesús le dijo. Entró Judas. Lo que hagas. Hazlo rápido. Y él dijo. Este es mi consejo para ti. Ya que Satanás ha entrado a tu corazón. Muchos de nosotros somos procrastinadores. Daré. Alabaré. Seré bueno. Amaré. Después. Sí. Pero Jesús dijo. Lo que tú hagas. Lo que hagas. Hazlo rápidamente. Ustedes tomarán este mensaje. Van a decir. ¿Ves? El pastor dijo. Hazlo. Y yo no estoy diciendo. Que no deberíamos de pecar. O que. Vean y pequen. Pero. Así pueden pegar y decir. Dios perdóname. Al menos Judas. Hizo algo. ¿No? Jesús ni siquiera podía llegar a la cruz sin Judas. No podía llegar ahí. Pero algunos de nosotros cristianos. Ni siquiera podemos decidir ser como Cristo. Ni siquiera podemos hacer eso. Y si está en tu corazón. Hazlo. Hazlo rápidamente. A veces. Las personas llegan en tu mente. Y dicen. Llámalo y dile. Ay. Se oye tan bonito. Tal vez le doy a dar una llamadita. Tal vez ese era Dios. Ayudando. Pidiendo que ayudaran a Dios. Necesitan esa confirmación. Y no lo hicieron. Y negaron la bendición. Vamos. Hasta Dios nos está llamando ahora. Estoy escuchando al Señor. El Señor está acá. Porque a veces. A veces. Se supone que deberíamos de hacer las cosas rápidamente. No procrastinar. Porque a veces. Si esperamos. Es demasiado tarde. A veces. El alma. O la persona. Lo necesitaba en ese entonces. Hágalo rápidamente. Rápido. Yo preferiría. Tener a mi hijo. Que saque la basura. Que lo haga rápidamente. Mientras decir. Lo haré después. Y nunca hacer las cosas. Hagámoslo. Rápidamente. Era el dinero. Y Judas. Estaba buscando. Porque Judas. Llevaba el dinero. Para Jesús. Llevaba el dinero. Para Jesús. Ni siquiera. Valoraba el dinero. Voy a confiar en el padre. Antes de confiar en el dinero. Tengo mis prioridades. Y las tengo bien. Ese es el Jesús. Que dijo. Lo que vas a hacer. Hazlo. Y hazlo rápidamente. Ese es el mismo Jesús. Es el valor. Sobre el valor. Que tenemos. Él puso valor. Hay cosas temporales. Y estaba. Más preocupado. Con los padres. Que con el dinero. Por eso es que dejó. Que Judas. Hiciera lo que hiciera. Y yo lo voy a tener seguro. Pero Jesús dijo. Y él dijo. Vamos a controlar aquí. El amor del dinero. Jesús. Llejó. Llevar el dinero. Porque. Es poco importante. Para ahí. Jesús estaba seguro. Sin esa seguridad. Y. Estaba seguro. ¿Están seguros ustedes hoy? Si están seguros. Si están seguros. Si están salvos. Están salvos. Hay un diablo en tu vida. Robando las cosas. Que Dios te ha llamado a hacer. Ese es mi mensaje. El día de hoy. ¿Qué es? ¿Qué es? Cuando era tiempo. Para Pedro. Y Jesús. Pagar los impuestos. Le dijo. Ve a pescar. Y había suficiente. Para pagar impuestos. Para Pedro. Para Jesús. Jesús. Y. Ni siquiera era necesario. Que fuera a trabajar. Y es Dios. Es Dios. Solito. Solito. y Dios necesita que estamos salvos en él. Que seamos salvos en él. Cristo fue crucificado entre dos ladrones. Él fue crucificado. Y. un ladrón viene a robar lo que no es de él. Porque no siente que tú te lo mereces. O que se lo merecen más que tú. Pero no es de ellos. Pero no. Y no es de ellos. Entonces el ladrón puede venir a tomar algo. Pero no es de ellos. Entonces solo porque yo fallé ayer. O fracasé hace tres semanas. O fracasé hace diez años. Y tengo consecuencias en mi vida. No significa que pueda seguir tomando lo que no es de nosotros. Y fueron nombrados con los transgresores. Y tú sabías que Barrabás había sido liberado. Barrabás lo dejaron libre. Él estaba siendo condenado por insurrección. Él quería derrocar el gobierno del día. Entonces la gente estaba más interesada en derrocar el gobierno. Que recibir lo que Jesús traía. Que es el nuevo reino. Están más interesados en las cosas del mundo que el cielo. Y no es diferente. Y escogimos. Escogieron a Barrabás sobre Jesús. Escogieron al diablo. Tenemos nuestra propia cosa. Tenemos nuestro. Estamos tratando de hacer esto. A que hoy lo otro. Y le quita el poder a Jesús. En el momento en el que estamos ahora. ¿Qué reino? ¿Qué reino? ¿Qué reino? Y vamos a estar como el ladrón. Con las. Con el arrepentimiento de las consecuencias de lo que estamos. De lo que hicimos en la cruz. O vamos a ser como Jesús. Entonces Cristo fue crucificado. Es un gran testigo. Que un. Al final de su vida. Iba a cambiar su vida. Pero no. A veces es muy tarde. No hay nada que te pueda suceder. Que no me ha sucedido en otras. Digamos esto. Porque la verdad es que creemos que somos especiales. Somos especiales. Vivimos. En la tierra. Y de vez en cuando soy un ser humano. Y comete errores. Hay una condición que se llama ser humano. Y esta vida es frágil. Aquí tenemos una más. Entonces Dios abrió mis ojos a otra. Solo porque las cosas me suceden. No implica. A otro sí. A otro sí. Y me atoro. Y no puedo avanzar. Y hay otro sí. Hay otro sí. Entonces no. Quiero que el ladrón continuamente. Me robe mi gozo. Mi regalo. Que me quite lo que no le pertenece. A él. Hay otro sí. Hay personas. Que afrontan lo mismo que tú. Hay personas que hacen. En los últimos veintitantos días. No he casi dormido nada. Yo nunca pensé que podía seguir. Y yo pensé que podía ir más allá de lo que podía. Que tenía un poco más fuerza de lo que pensé tener. Yo lo puedo hacer. Porque yo siento que Jesús y Dios me da esa fuerza. Yo puedo subir porque Cristo me fortalece. Yo puedo hacer esto que está en mis manos. Este momento. Yo puedo hacer esto porque él me da la fuerza. Amén. Yo lo puedo hacer. Tu amor por alguien más. Abruma tu amor. O sobrelleva tu amor por ti mismo. Esa es una muy buena pregunta. Y número cuatro. No sé cómo voy a manejar esto. ¿Alguna vez tuviste ese amigo que era el sábelo todo? Que tal se la sabía. No volteen a ver aquí. Tú eres esa persona. Y no sabemos cómo vamos a sobrellevarlo. Yo puedo hacer todo a través de Cristo que me fortalece. Y entonces mi respuesta no siempre está en mí. Puede que esté en ti. ¿Sí? Y la respuesta tal vez no está en ti. Pero puede estar en él. ¿Sí? Y a veces yo no quiero sentirme así. Pero yo sé que puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece. Amén. La respuesta puede venir de una fuente que tú aún no conoces. Puede que alguien entre por esta puerta. Puede que alguien llame por teléfono. Puede que haya un diamante enterrado en tu jardín. Y les voy a decir una cosa. Dios hará el camino. Hay fuego. Hay fuego. Y saldrá ese fuego. Tengo que tener ese fuego dentro de mí. Hay una imagen en Génesis 2.18. Hay una imagen. De Dios. Caminando con Adán. Y él le dice. No he encontrado socorro para ti. Pero te quiero decir algo. Viene la ayuda. Viene en camino. Me encanta esta imagen. Porque aquí está el creador del cielo, de la tierra. El creador de todo. El creador de Adán. El que unió las cosas. Y le dijo. Adán, no tienes ayuda. Y yo sé que tú necesitas esa ayuda. Y le dijo la ayuda. Viene en camino. Y quiero que veas esto. Porque es importante que tú sepas. Que si necesitas esa ayuda. Está en el corazón de Dios. Traer esa ayuda. Está en el corazón de Dios. Traer esa ayuda. Pues nosotros vemos a otras personas para que ellos sean la ayuda. Y te diré. Dios mandó su espíritu a hacer esa ayuda. Él mandó su espíritu. Y por eso murió. Dijo. Si yo no muero. No puedo ir. Y no puedo mandarte el espíritu a ti. Pero él murió. Lloró. Y fue. Y mandó ayuda. Y está acá. Está en el corazón de Dios. Darles ayuda. Yo puedo hacer todo en Cristo. Que me fortalece. Eso implica que tengo la ayuda que necesito. Implica que tengo la ayuda que necesito. Amén. Mira esto. Haz esto conmigo. Pon tus manos así. Dilo suavemente. Dios. Yo necesito ayuda. Uf. Se siente rico. ¿No? Dios. Necesito ayuda. La ayuda está acá. Aquí está Dios. ¿A dónde se va el tiempo? Uf. El tiempo se nos está yendo. Una cosa más. ¿Listos? ¿Listos para una cosa más? Una cosa más. ¿Sí? Santiago capítulo 1 versículo 22 dice. ¿Listos? Hagan la palabra. Y. Entonces decepcionar a ti mismo. Decepcionarte a ti mismo. El ladrón. El ladrón está en la casa. Cuando no hacemos. Lo que escuchamos. ¿Sí? El ladrón está en la casa. Entonces a veces tenemos que tomar al ladrón. Y llevarlo ante el juez. ¿Sí? Y tenemos que decir. Mira. Escuché al pastor decir. Hoy. Aquí hacemos todo en Cristo. Que nos fortalece. ¿Sí? Y él dijo. Dios mandó ayuda. Aquí hay mucha. Y yo sé que lo puedo hacer. Sé que lo puedo hacer. Porque tengo ayuda. Él es el mismo. Hoy. Ayer. Y siempre. Es una promesa. Que tengo. Si voy a hacer. Algo. ¿Qué ladrón te va a evitar. Hacer la palabra de Dios? Ningún ladrón. Puede. Evitarte de hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Cuando expones al ladrón. Ahí tienes el poder. De sobrellevar al ladrón. Amén. Amén. Si se va a mantener. Oculto. Todavía. Tiene. El. Poder. Hay que exponerlo. Con la palabra de Dios. Amén. Exponer al ladrón. Con la palabra de Dios. Y luego puedo hacer las cosas. Amén. Si algún hombre. Mi papá. Mi papá. Voy a llegar a eso. Y le dije. Nadie de todos modos me va a ver el cabello. Y no importa cómo me lo pego. Pero yo te tengo que ver el cabello. Y dice. No importa cómo me veo. Yo ya sé cómo me veo. Pero no dice así la palabra. La palabra es. Es como un hombre. En un espejo. Y tú no eres capaz de recordar. Nunca ves tu propia cara. Solo ves un reflejo de tu cara. Tú realmente no sabes cómo te ves. Hasta que llegas a la iglesia. Y ves la palabra. Llega al espejo. Como te ves. Veo que soy egoísta. Veo que soy. Hay un ladrón robándome mi tiempo. Es como un hombre. Que tiene su cara natural. Mi identidad no viene de lo que yo veo. Viene de Jesús. Viene de Jesús. Entonces el Espíritu Santo. No importando. Porque la palabra es nuestra vida. Y si yo quiero continuar. Haciendo al hombre interno fuerte. Tengo que seguir con la palabra todos los días. ¿Qué saben ustedes? ¿Quién les dijo eso? ¿Y cuál es la verdad? Esas cosas todas son diferentes. Y lo que hacemos es basar nuestras vidas en la doctrina. En la creencia. En cosas que hemos escuchado. Que alguien dijo. O en la palabra de Dios. Y estamos haciendo una de esas tres cosas ahora. Y por eso estamos donde estamos. Ahora. Y lo que Dios vino a hacer. Lo que Jesús vino a hacer. Es dejarte libre. Juan 3.16. Dice. Es el Espíritu. Juan 3. Juan 6.63. Es el Espíritu. Que hace más rápida las cosas. La carne. Se. Beneficia de nada. Las palabras que yo te hablo a ti. Dice Jesús. Son Espíritu. Y son vida. Y ahí quiero sacar mi mensaje. Amén. De Jesús. De la palabra de Dios. Si tú vas a la fuente. Para tu recurso. Vas a parar en un lugar completamente diferente en tu vida. Amén. Vamos. Ayuda, 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 ayuda. Juan 14.14. Conforme voy cerrando. Si pides en mi nombre. Cualquier cosa. Pides en mi nombre. Yo lo haré. Yo lo haré. Si me amas. Guarda mis mandamientos. En mi Biblia escribí. Lo haré. Lo harás tú. Y yo le pido al Señor. Al Padre. Que nos dé consuelo. Que Él esté con ustedes. Para siempre. Él mandará ayuda. ¿La recibirás? Esa es mi pregunta. Aún el espíritu de la verdad. Que el mundo no puede recibir. Porque no lo ve. Ni lo conoce. Pero tú lo conoces a Él. Porque Él vive contigo. Y será. Estará en ti. Contigo. En ti. Contigo. Entonces quiero que digan conmigo. La ayuda está en mí. Si el espíritu de Dios está en mí. La ayuda está en mí. Pónganse de pie conmigo. Ya voy a terminar. Cerraré esto. Quiero orar con ustedes. Pónganse en una posición ahora. Y digan. Padre. Abro mi corazón. Mi corazón a esta oración. Padre ahora. El que escucha mi voz ahora. Yo pido Señor. Que los toques. Desde la punta de la cabeza. Hasta la planta de los pies. Que el fuego del Espíritu Santo. Señor. Venga. Y queme. Toda la doctrina falsa. Las enseñanzas falsas. Las creencias falsas. Todas esas cosas. Padre. Esas actitudes rituales. Todas esas cosas. Que nosotros creemos. Que no nos pertenecen. Padre. Yo pido. Que cada ladrón. Padre. Se exponga el día de hoy. En cada persona. Que esté escuchando ahora. No porque yo lo dije. Sino porque tú lo dijiste. Un ladrón vino a matar. A destruir. Pero sabemos que tú has venido. A darnos vida. Y vida en abundancia. Padre. Así que te pedimos Señor. Que vengas. Y que nos des esa convicción. Que nos toques Señor. Conforme nos arrepentimos. Padre. De las cosas. Que han robado. De lo que. De lo que tú nos has llamado. Amado. Pido Señor. Que conforme liberamos. Esas cosas. Padre. Nos ayudes a hacer. Lo imposible. Ayúdanos a hacerlo Señor. Nos arrepentimos ahora. Padre. Perdónanos Señor. Por nuestra desobediencia. Por nuestro pecado. Por las fortalezas. Que hemos permitido. Que nos abrumen. Rompemos. Rompemos esas cadenas. En nuestra vida. Padre. Esas cosas que nos. Detienen. Esas cosas. Que han formado. Rejas. Frente a nosotros. Señor. Queremos ser verdaderamente. Libres. Padre. Perdónanos Señor. Ven a nuestro corazón. A nuestra mente. Brilla una luz. En los lugares oscuros. Y ayúdanos Señor. Ayúdanos Padre. A amarte. Y amar a los que están. A nuestro alrededor. En tu amor Señor. Como evidencia. De que la ayuda. Está dentro de nosotros Señor. En el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Y amén. Pueden decir esto conmigo. Espíritu Santo. Ven y haz conmigo. Lo que quieras. En mi vida. En mi mente. En mi corazón. En mi casa. En mi carro. En el trabajo. A donde yo vaya. En el nombre de Jesús. Haz lo que tú quieras conmigo. Y ayúdame a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.